Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es David Costa Rosa y bienvenidos a Dropshipeando. En este vídeo quiero hablaros de una métrica de Facebook en concreto que se llama el ROAS. Antes quería comentaros que Facebook realmente es una plataforma donde tendemos a infravalorar su curva de aprendizaje. Porque Facebook es una plataforma publicitaria, el Business Manager, que está en constantes cambios, que además hace falta ese plus de creatividad que no hace falta en Google Shopping, porque Google Shopping al final es colgar un producto, no hace falta que hagas ningún tipo de copy, ningún tipo de vídeo, y que realmente se ve lo mejor de cada uno. Y Facebook Ads tiene un potencial de escalada brutal, mucho más que Google Shopping, pero hace falta tener nociones, masterizar dicha plataforma y ser en definitiva más creativo. Para empezar a masterizar dicha plataforma, para aprender a conocerla, evidentemente tendremos que aprender a conocer sus métricas. Yo vengo de letras, o sea que si yo he podido hacerlo, vosotros también lo podéis hacer de sobra. De hecho, me es curioso porque Facebook Ads es relativamente nuevo, es una plataforma relativamente nueva. Y el otro día estuve leyendo en un artículo de marketing que había un montón de profesionales dentro de Facebook Ads que venían de ciencias, que venían de ser científicos, que venían o bien de medicina o bien de alguna ingeniería. Pero realmente me hace mucha gracia porque es que tiene su complicación, ¿vale? No es una plataforma sencilla ni mucho menos. Comiendo, como siempre, suscribíos a mi canal si os gusta el vídeo, ver el vídeo entero porque es un vídeo cortito pero al pie, que digo yo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, me dais like. El ROAS realmente es el retorno en inversión publicitaria, es decir, es una métrica muy sencilla. Se calcula básicamente utilizando los ingresos por ventas partido gastos, en este caso en Facebook Ads. ¿Vale? Pero realmente no nos da tampoco un valor que interpretemos o que nos venga bien como va a ser el ROAS mínimo, que es el que os voy a contar ahora. Porque el ROAS mínimo, que me habéis escuchado hablar de él en el grupo muchas veces, lo de ROAS mínimo yo le llamo así. Igual no se llama así, pero yo le llamo así. Igual que me he inventado cientos de términos en marketing cuando he ido descubriendo cosas y me parece algo súper bonito y que voy a seguir haciendo siempre. Así que el ROAS mínimo realmente lo que nos permitirá saber es hasta cuándo podemos apurar el ROAS para ser rentables. ¿Me explico de una manera gráfica? Vamos a coger un ejemplo mío de mi tienda. La verdad que nunca he dado ningún ejemplo de mi tienda, pero esta vez lo voy a dar. Pues os comento, el ejemplo es el siguiente. Yo ahora mismo en Aliexpress, como estoy, encontré un producto el otro día, un producto que me cuesta 2,55 euros, dicho producto, dólares, disculpad, 2,55 dólares, con envío incluido, un envío de ePacket incluido, esto es un país medio, esto creo que es Estados Unidos, lo que me cuesta Estados Unidos. Bueno, no me acuerdo si es Estados Unidos, no me acuerdo bien qué país es. ¿Vale? Pero me cuesta 2,55 el producto más el envío. Por tanto, yo sé lo siguiente, que si cojo mi precio de venta, que es 14,99, y lo divido entre mi precio de venta, que es 14,99, como ya he comentado, y le resto mi precio de compra del producto, que es 2,55, esto me va a dar mi ROAS mínimo, es decir, tengo un ROAS mínimo de 1,20, porque estoy multiplicando el precio del producto por, no sé, por 5 creo que es, ¿soy de letras o qué? Bueno, en caso, tengo un ROAS mínimo de 1,20, y esto me viene genial, porque siempre se dice que se desactiven los assets cuando baja el ROAS de 2, pero yo no lo hago así, yo lo aguanto hasta que llegue el ROAS mínimo, y tengo ese margen para seguir aguantando los assets, porque en muchos casos, hay veces que un producto se cocina a fuego lento y no nos damos cuenta que es ganador hasta que pase un poco de tiempo. Así que es verdad que le exigimos que al principio funcione bien, porque el algoritmo de Facebook tiende a coger buenos bolsillos al principio de empezar la campaña, pero vamos, que días malos, que vendemos menos que otros días y que si tuviésemos el ROAS de 2 iríamos caragua al cuello, podemos pasarlos perfectamente. Como ya he dicho antes, voy a enseñaros un ejemplo gráfico, que es la primera vez que enseño mi Facebook Manager, pero lo voy a enseñar porque creo que vale la pena, y así lo veréis muy sencillo todo. Veréis, esto es un producto, el producto sí, que os he comentado, que lo empecé a vender el 26 de octubre y a día 6 de noviembre la cosa está así, ¿vale? 55 ventas, pues tengo funcionando muchos assets, muchísimos, con compras muy diversas, hay algunos que están muy bien, con 5, 8, incluso 11 compras, ¿vale? Recordad que esas compras no son compras individuales, algunas son compras dobles, compras triples, compras cuádruples, una six-duple que tengo, una señora que se ha venido muy arriba, y bueno, el caso, como veis tengo un ROAS de 2,53, o sea que estoy en positivo, y además, como veis, he ido desactivando assets, este lo desactivé, la verdad, no me acuerdo porque lo desactivé tan pronto, pero bueno, apuré bastante el ROAS, me imagino que por tema fees y demás, pero como veis tengo assets de 1,38 funcionando, porque me están dando data, me viene genial esa data, 1,39 funcionando, esto es una gozada, 1,77, y luego tengo ya los más potentes, ¿vale? que están funcionando más sobrados, pero como veis 1,39 funcionando, en fin, me puedo permitir ese lujo, porque realmente un ROAS mínimo muy bajito, entonces esto me permite poder aguantar tiempo en la campaña, me permite permitirme el lujo de escalarlo más lentamente, y la verdad es que este producto es curioso, voy a hacer un seguimiento de este producto, porque me está gustando bastante venderlo, y creo que es curioso, y además lo bueno de vender productos baratos es que tienen un upsell bastante fácil, os puedo garantizar que estoy utilizando una aplicación de upsells muy barata, de 10 euros, 10 dólares al mes, entre un 20 y un 30% de mis pedidos son como mínimo dobles, son como mínimo dobles porque yo en mi landing page aparte he explicado que recomendamos comprar dos, por A o por B, no voy a dar la explicación de por qué, pero ser creativos, además tengo un descuento por la segunda unidad, más descuento la tercera, más descuento la cuarta, etcétera, etcétera, entonces al final esto me ha hecho que las ventas sean mayores muchas veces, de 14,99, aún así, evidentemente cada venta gano poco dinero, no tengo 20 euros de beneficio por cada venta, pero sí que es verdad que esto me permite jugar con los haces de esta manera, y bueno, quería comentaroslo para que lo sepáis, para que a veces vale más la pena aguantar un producto un poquito más tiempo, si tienes un buen roar mínimo, por eso recomiendo productos baratos muchas veces, para los que estéis empezando sobre todo, producto barato Aliexpress, es un producto que podáis comprar por menos de un euro o menos de 5 dólares, si podáis triplicar o triplicar su valor, realmente es un producto que es bonito de vender y que podéis conseguir mucha data, y al final toda esta data que estoy consiguiendo, que ya llevo gastados 542 euros en esta campaña, y lo que me queda por gastar, es una data que luego voy a atacar por todos lados, voy a atacar con LukaLice, voy a atacar con Retargeting, de hecho ya tengo Retargeting funcionando evidentemente, voy a atacar con productos similares, voy a exprimirla utilizando las audiencias de Insight de Facebook, utilizando las estadísticas de la audiencia de Facebook, y con eso lo voy a explotar bastante, voy a intentar buscar, porque probablemente mi público ya no estoy haciendo una idea de qué edad tiene, de dónde viene, etcétera, etcétera, y bueno voy a atacarlo, la verdad, con nuevos productos, y en definitiva, al final estamos pagando por data, es bueno aguantar los alces un tiempo, para luego poder monetizarlos, y nada, espero que os haya gustado este vídeo, hasta luego, chao, chao.